Tech Point S.A. es una empresa dedicada a la consultoría, desarrollo e integración de sistemas informáticos, especializada en control de gestión hace más de 17 años, desarrollando más de 100 proyectos de soluciones informáticas. Contamos con prácticas, herramientas y tecnologías para asegurar la puesta en servicio de sus ideas. Conócenos en Juana de Arco, Oficina 22, Santiago o en nuestro sitio web www.techpoint.cl